Celebramos el séptimo domínico de Páscoa. En Nicaragua, celebramos como antiguo homenaje, el pueblo, el Señor, la ascensión del Señor, el Señor Jesús de los cielos. Y muchas iglesias lo celebran, lo pasan al domínico, pero nosotros seguimos celebrando en el jueves pasado, celebramos la subida del bien para los cielos y hoy celebramos el séptimo domínico de Páscoa. En este domínico de Páscoa, el Evangelio es muy importante, es el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, que es la despedida de Jesús y nos habla de la unidad, que todos sean uno, como el Padre, el Espíritu Santo, es una unidad. Personalmente, es muy querido este Evangelio porque cuando me nombraron obispo en el año 2000, una de las limitaciones que me dijeron es que tenía que buscar un lema para mi episcopano. Y el lema tenía que ser como la misión que iba a realizar. Pero yo estaba soltado, no sabía que me esperaba ser obvio, no sé cómo voy a ser, no sé en qué consiguiente. Y me fui a rezar, buenos días, para hacer un retiro espiritual, donde a la nación de la vida, donde la hermana Clarissa. Señor, la Biblia y la abría, y siempre me salía este Evangelio, que todos sean uno. Así que mi lema episcopal es que todos sean uno. Tomé ese lema. Yo dije, el Señor quiere que tome este lema. Fui cinco años obispo auxiliar de Managua, y después, en el 2005, obispo titular de Matagalpa. Y tenía la posibilidad de cambiar el lema, pero yo dije, no, voy a seguir con este mismo lema, que todos sean uno, trabajando por la unidad. En el 2010, que me nombraron obispo de ustedes, aquí en Granada, seguí con el mismo lema, voy a seguir con el mismo lema, que todos sean uno. Por eso es muy querido este Evangelio para mí, y en nuestra diócesis de Granada, seguimos trabajando en la unidad, porque el objetivo del plan pastoral es que todas las parroquias sean misioneras, y que tomemos esa conciencia de la misión, pero para lograr ser misioneros y lograr una parroquia misionera, tiene que haber primero la comunión, la unidad. Porque si no tenemos la comunión, la unidad, no podemos ser misioneros, testigos de que vamos a ser. Entonces, este año, y ya llevamos varios años que trabajamos, acentuamos la comunión, la unidad. Y fue interesante, algunos hermanos, los sacerdotes, y algunos religiosos y hermanos, que han participado estos años en las visitas zonales, se dieron cuenta de eso, de esto que les voy a contar. Y es que el primer año, en el 2010, 2011, que comencé a visitar las zonas pastorales, comenzamos a visitar Granada, visitamos Rivas, visitamos Huaco, y al final, como conclusión, nos dimos cuenta de que son diferentes, y que habían trabajado bien, pero estaban trabajando como que eran tres diócesis. Una diócesis Granada, otra diócesis el departamento de Huaco, y otra diócesis el departamento de Rivas. Y entonces nos dimos cuenta de eso, y comenzamos a trabajar en la comunión, en la unidad, tener un mismo plan, unas mismas acciones. Y seguimos trabajando en eso, porque la comunión, la unidad, no es uniformidad. Muchos piensan que es uniformidad, hagamos la misma procesión todas las parroquias y ya estamos en comunión. No es eso, o no solamente eso. Buena familia, vistámonos todos del mismo pantalón o la misma camisa, o nos peinamos del mismo modo todos y ya estamos en unidad, en comunión. No solamente eso, no es uniformidad. No es ponernos en un uniforme, hacer las mismas cosas, las mismas acciones, caminar de la misma manera, para decir ya estamos en comunión, en unidad. No es eso, no es uniformidad. La unidad, la comunión es vivir en el amor. Eso es la unidad, la comunión, que nos amemos, que con el amor nos perdonemos, que con el amor nos sirvamos. Cuando tenemos amor, podemos, como dice San Pablo, soportar al otro, servir al otro, comprender al otro, ayudar al otro. El amor, eso es la unidad, que nos amemos. Y esta unidad, nos lo dice la lectura de hoy en el Evangelio, esa imagen de la Santísima Trinidad, de la Santísima Trinidad, como el Padre me ha amado, y como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se aman, tienen un amor perfecto, así debe ser la unidad de nosotros. La unidad es importante, es un signo. La unidad y el amor son un signo. Recuerden los hechos de los apóstoles, cuando nacen las comunidades cristianas, y todo el mundo era pagano. Muchos querían entrar a la comunidad cristiana por una cosa. Recuerdan lo que dicen los hechos de los apóstoles, cómo se amaban. Todos quedaban admirados de ver cómo la comunidad cristiana se amaba, vivían en el amor. Ese era el signo de que eran cristianos. Y ese era el signo que hacía atractiva la comunidad. Por lo tanto, la división, el odio, los celos, las heridas, las rivalidades, son contrarias al Evangelio. La división es el mayor escándalo que podemos dar los cristianos. Cuando una comunidad está dividida, cuando una familia cristiana está dividida, es el mayor antitestimonio que podemos dar. No se puede entender que unos sacerdotes estén divididos, peleados. Que una parroquia esté dividida, estén peleando, sean rivales, se peleen los unos con los otros, se critiquen, se destruyan, se cerruchen el piso. Eso es algo contrario totalmente al ser a la naturaleza del cristianismo, que es el amor, la unidad. Y lo único entonces que puede hacer atractiva la comunidad, que puede convertir al mundo, al paganismo, al mundo, a los que están alejados, es si damos ese testimonio de amor y de unidad. No como una estrategia humana, sino como imagen de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es más, el amor y la unidad es lo que puede salvar al mundo. Es el signo que salva al mundo, la señal por la cual el mundo se puede salvar. El Papa, en la humilidad de ayer en Rumanía, lo recordaba, recordaba una enseñanza que le llaman Midrash, un Midrash, que es como una enseñanza. Y él recordaba, y esta enseñanza es que un padre joven, un monje joven, va donde un monje mayor, un anciano, y le dice, padre, le dice el monje joven al anciano, padre, fíjese que la gente me está preguntando cuándo es el fin del mundo. Y yo no sé cuándo es el fin del mundo. Y vengo a preguntarle a usted, ya anciano, con sabiduría, con experiencia, cuándo es el fin del mundo. Y el monje anciano responde, el fin del mundo va a ser cuando se acabe el amor. Cuando ya no hay amor, cuando ya no hay a Dios, cuando todos separen a Dios, que es amor, y ya no existe ese camino de ir hacia el otro por medio del amor y la unidad, ahí ya se acabó el mundo. Y es cierto, el mundo se va a acabar cuando se acabe el amor, cuando quitemos a Dios de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestra sociedad. Y quede solamente el odio, ahí nos destruimos, porque si somos enemigos, estamos divididos, nos vamos a matar los unos con los otros. Nos vamos a destruir. Se va a destruir la familia, se va a destruir las personas, se van a destruir las comunidades, cuando se acaba el amor. Pero gracias a Dios, ayer mismo en esa misa en Rumania con el Papa, hablaban los jóvenes, hablaban las familias, y vimos una familia de tres o cuatro generaciones que viven en el amor, que cuatro de los hijos son dos religiosas y dos sacerdotes. Entonces, gracias a Dios, el amor existe todavía. Y por eso no se acaba el mundo. Cuando ya no hay amor en ninguno de nuestros corazones, cuando no haya unidad en ninguna de nuestras vidas, cuando se acabe esa presencia del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese amor y esa unidad se acaban, ya no la reflejemos más nosotros en nuestra vida, el mundo se va a acabar. Pero gracias a Dios, todavía hay muchas personas, muchas comunidades, que tienen un amor, el amor de Dios, y mantienen la unidad. Y muchas familias que mantienen el amor, a pesar de tantos enemigos del amor que hay, tanto odio, tanta división, pero conservan el amor. Y eso ha sido el arma de la Iglesia. La Iglesia ha ido transformando a través de la historia el mundo. Por ejemplo, la esclavitud a los inicios de la Iglesia. Habían millones de esclavos. La Iglesia, con la predicación del amor, con la presencia del amor de Dios y la unidad, hizo desaparecer prácticamente la esclavitud como existía antes. Ahora hay otras formas de esclavitud que tenemos que seguir luchando. Como dice San Pablo, ya no sos esclavo si no somos hermanos. Es el amor el que nos hace hermanos. Entonces el evangelio de hoy, sobre la unidad y el amor, nos invita a que sigamos creyendo en el amor. A que sigamos manteniendo este mundo por el amor. Porque si nosotros optamos por el odio, por la división, por el rencor, por las heridas, seguir hiriéndonos los unos con los otros, seguir matándonos los unos con los otros, nos destruimos. Es una derrota para la humanidad, para la sociedad, la violencia. El Señor nos invita a que demos ese signo de amor y unidad, como siempre lo ha dado la Iglesia. Y eso es lo que transforma el mundo, transforma las personas, las familias y las comunidades. Sabemos que la violencia, la guerra, no conduce a nada. Solo a destruirnos, a destruir el amor, a destruir la unidad. Que esta palabra nos ayude, que este evangelio nos anime, para que el próximo domingo esperemos el Espíritu Santo, que es el que nos da esa fuerza, para que vivamos eminentemente en el amor y en la unidad.